¿Me puede hacer el favor y me entrega las llaves de mi moto? Sí, señor, se la archivo, más no se la entrego. ¿Usted me va a inmovilizar? Bien pueda. Entrégueme mis llaves. Hágame el favor y me entrega mis llaves para yo entregarle mi cédula. Yo no me le voy a subir a la moto, no me le voy a volar ni nada de eso. Necesito que me haga el favor y me entregue las llaves de la moto. Por precaución, ¿por qué? Por precaución, ¿por qué? Que yo no me lo voy a volar. Por eso me le doy y llevo, voy a bajar mi maleta. Señor, usted me dice que me va a inmovilizar. Usted me está diciendo que me va a inmovilizar. Y yo le estoy diciendo que me le voy a volar, le estoy diciendo que me entregue las llaves que ya voy a bajar mi maleta. ¿Usted la mavillera me permite su cédula de ciudadanía? ¿Ya me lo voy a identificar? Sí, señor. José Gustavo Galindo, 93, 4, 15, 190. Aquí está. ¿La licencia de conducción y tu tarjeta de propiedad? Hágame el favor. Sí, señor. Aquí está. Cédula de ciudadanía, vea. No, señor. No se la permite. Mírenla. Se la archivo. Sí, señor. No, tampoco se la permito, no. Mire, aquí está mi tarjeta de propiedad de la moto. Papeles al día. Para ejecutarle la orden de comparendo. Y aquí está mi licencia de conducción activa. Todas. Todas están ahí. ¿Eschibírsela? Sí, señor. ¿Eschibírsela? Sí. ¿Entregársela? No. No, señor. Ahí sí. No la debe entregar. Ahí sí. ¿Le leo el decreto? ¿Le leo el decreto? Sí, señor. Ya se lo leo. ¿Eschibírsela la movilidad? La cédula. Y bien pueda llevar la moto, miren. Ahí están los dos. Bien pueda llevarla. ¿Le leo el decreto? Ninguna autoridad de ciudadanía, la cédula de extranjería, la licencia de conducción, el pasaporte, la libreta o cualquier otro documento de las personas, si se exige la identificación de la identificación de una persona, ella se cumplirá mediante la exhibición del documento, dice el artículo, dice la ley 962 del artículo de 2005. Vamos a leer el primer verbo rector que dice retener. ¿Cierto? La definición de retener es. Oh, no, liso.